En nuestra tierra canaria existe mucha riqueza está el plátano canario y un refranero de escuela como te acogues te mato, dice el gran Manolo Vieira no hay mal que por bien no venga, si hay divorcio pierde suegra a con el oído, palos a la madriguera no hay volar sin llanto, ni duelo sin risa y la vieja va al pesquero, a morir en el anzuelo cortando huevos, se aprende a capar Cacharro viejo, esparramano de cofio no te rías del mal ajeno, el tuyo viene en camino los borrachos y los niños, no dicen mentiras ya el jodío conejo, la perra me rizcó a con el oído, palos a la madriguera no hay volar sin llanto, ni duelo sin risa y la vieja va al pesquero, a morir en el anzuelo cortando huevos, se aprende a capar no por madrugada, amanece más temprano hasta te encuergas y vino, lo que das a los sobrinos no te atrevas a decir, esta agua no beberé y el que quiera comer lapas que vende ahí se moja el culo a con el oído, palos a la madriguera no hay volar sin llanto, ni duelo sin risa y la vieja va al pesquero, a morir en el anzuelo cortando huevos, se aprende a capar cortando huevos, se aprende a capar cortando huevos, se aprende a capar y que viva el plátano canario que como ya me decía mi padre come mi niño, come mi niño que lo que se come se cría a con el oído, palos a la madriguera no hay volar sin llanto, ni duelo sin risa y la vieja va al pesquero, a morir en el anzuelo cortando huevos, se aprende a capar cortando huevos, se aprende a capar cortando huevos, se aprende a capar gracias muchísimas gracias